Después de esa noticia, yo tengo que darles otras que también hablan de salud y que es la creatividad, es el emprendimiento de cada uno de los bolivianos que también se ha puesto la mano al pecho y ha dicho yo quiero en esta pandemia ser parte de la colaboración y de la ayuda. Quiero darle la bienvenida a Rolly Mamani, él es estudiante de la Universidad Pública del Alto y qué gusto realmente que nos puedas acompañar. Ve unas máscaras detrás tuyo y obviamente esto habla del trabajo que tú estás haciendo en pro de la salud de los bolivianos. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás Rolly? ¿Qué tal Héctor, cómo estás? Buenos días, bueno acá nosotros trabajamos desde temprano y en sí también trabajamos las 24 horas del día para poder colaborar con lo que podemos. Cuéntame por favor de qué se trata esa colaboración. Bueno, como ustedes sabrán, los que conocen anteriormente nos dedicábamos a hacer las prótesis activas con tecnología 3D, pero por lo que está pasando nos vemos obligados a acoplarnos y emergir también las nuevas tecnologías que podamos aplicar nosotros con tecnología 3D, que son los face shields, que en este caso son caretas, que en este caso evitan el contacto directo entre una persona y otra persona. Bueno, las estamos elaborando con tecnología 3D, son en este caso insumos básicos como el acetato y las impresoras acá que nos están ayudando a elaborar en este caso estos face shields que estamos haciendo para el personal de salud. Muy bien, y háblanos sobre los materiales que tú utilizas y cuál va a ser de acá en adelante el modo de producción. Es decir, tú las vas a donar, las vas a vender, vas a comenzar a ofertar el producto a diferentes hospitales. Bueno, ya hemos empezado a proveer a distintos personales de salud, a algunos centros también y hospitales. A un principio hemos empezado con unos cuantos, pero por la necesidad nos hemos dado obligados a tratar de producir más este, en este caso este accesorio. Pero hay una alta demanda en este caso, en varios sectores, tanto acá en la Ciudad de La Paz, en distintos departamentos, incluso en otras provincias que también quieren prevenir esto. Pero bueno, la capacidad que nos dan las impresoras son a producir de 40 a 45 unidades por día nada más. Es porque estamos trabajando con tecnología 3D. Nos hubiera gustado producir más en masa para empezar a distribuirlo a distintas partes de toda Bolivia. No, pero no sabes la ayuda que de verdad estás brindando. Si tienes una en este momento, yo te voy a pedir, por favor, que te la puedas colocar para que nos puedas explicar un poco sobre... Perfecto. Sí, sí, la tienes ahí. Adelante, adelante. Acá tenemos un micrita, como le decía el Fyship, aquí tienes, este es el acetato. Tenemos una pequeña micrita acá y en este caso tenemos esta, una micrita que se usa para respetar la cabeza. Entonces, lo ponemos acá, como verás, toda la parte del rostro estamos completamente cubiertos. Esto debía usar un grito, incluso con un barbito, para que podamos tener, en este caso, un poco más de protección. Muy bien, querido Roli. ¿Qué le dices a toda la gente que te está viendo especialmente aquellos centros médicos, hospitales, inclusive el propio Ministerio de Salud? Bueno, supongo que todos en esta etapa tenemos que poner nuestro aporte, nosotros como makers, los que realizamos este tipo de tecnologías, a cada uno de los makers que también están elaborando en distintas partes de Bolivia, que se suben, que aporten. En este caso, también al personal de salud, a todos los que están luchando para que pueda expandirse esto. Bueno, resistan, vamos a salir de esto, que nosotros estamos colaborando desde acá y nos vamos a apoyar, no están solos tampoco. Muy bien, querido Roli, te agradezco por el tiempo que nos has brindado, por explicarnos aquello. Y de verdad, ojalá existan más personas como tú, que realmente digan, yo quiero emprender y lo quiero hacer de esta manera, apoyando a la crisis que en este momento nosotros estamos viviendo, tratando de sobrellevar algunas circunstancias. Querido Roli, un abrazo enorme y otra vez un aplauso de acá, desde el estudio, de verdad, por el trabajo que tú estás haciendo. Mil felicidades, mil felicidades. Un abrazo, Roli Mamani, estudiante de la Universidad Pública del Alto. Chau, Roli.